No sé quién te contó, te he olvidado tu amor Pero uno mintió y verás lo peor Es que te amo, cada día más vida te amo Esa es la verdad, lo que un día nos unió Solo es cosa de dos, de un maldito rumor Amenaza este amor, y yo te amo Cada día más vida te amo Esa es la verdad Son rumores de la gente Es envidia, pues no puede Imaginarse un gran amor, no existe entre tú y yo Son rumores de la gente Espero que no, no te moleste Ellos no entienden este amor Y al final somos tú y yo Son rumores, son rumores Son rumores de la gente Ellos piensan diferente Quieren jugar con este amor No merecen tu atención No merecen tu atención Son rumores de la gente Espero que no, no te moleste Ellos no entienden este amor Porque al final somos tú y yo Son rumores, son rumores Música Es que te amo Hagas caso a los rumores Te amo Es la envidia, pues no entienden nuestro amor Es que te amo Y no lo puedo evitar Hagas caso a los rumores Te amo Nuestro amor es diferente Música Música No importa lo que digan Te amo Son rumores Es imposible Es imposible De la gente Que yo pueda olvidarte Que yo dejé de amarte Si, comprende de una vez Son rumores De la gente A palabras desias Oído sordo Sabes que te quiero Sabes que te adoro Música Te adoro Te adoro Solo rumores Solo rumores De la gente Es que tú vives en mí Como yo vivo en ti No lo comprendes Son rumores No hagas caso por favor De la gente Si, yo que un día Dios unió No lo separe el hombre Por siempre te amaré Música 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 Gracias por ver el video